Y que onda chicas y chicos, estoy ahorita arreglándome para irme a la casa de mi mamá Y pues hoy es día de gracias, tengo que irnos ahí a ti, creo que así es como se dice Anyways, me estoy arreglando y ahorita les enseño cuando llegue a la casa de mi mamá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno así que ya es todo por este vídeo espero y si les haya gustado mucho el vídeo del día de hoy mi mini vlog con mi familia en el día de gracias no se los olvide darle like a este vídeo y suscribirse por favor y nos vemos para el próximo bye